6.800.000 euros ha invertido el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo en la construcción de dos promociones en la carretera de Aldalengua. Dos promociones de 81 viviendas que se van a entregar en los próximos días, en las próximas semanas, y eso se une también a las viviendas de la promoción de la plata, que son otras 45 viviendas. Estas promociones cuentan con mejoras de ahorro energético, además de las exigidas en el Código Técnico de Edificación. Aislamiento de fachadas, calderas de alta eficiencia, termostatos digitales, hay placas solares que permiten calentar todo el agua del edificio con comodidad. Eso no solo va a permitir viviendas en condiciones dignas, sino también a un precio asequible y, sobre todo, sostenible. Unas viviendas que se entregarán a sus propietarios en verano.